Mejor voy a andarme solo Ya no pide opiniones y era toda mi manera Me pasé de buena gente Fui noble con los corrientes Y no trajo cosas buenas Hay muchos convencieros Que no más andan de perros Y como los aborrezco Si miran el mejor carro O si trae feria o fulano Se van por el mejor hueso No se les olvide muchachos Que el mundo nunca se para Si antes andaba descalzo Hoy traigo suena italiana Ya no los ando buscando Solo llegar pa' mi casa Cuando conoce el billete Tuve cambio de repente Solo andaba presumiendo Dios me puso a estarte quieto Que no es pa' siempre el dinero Y los de abajo van subiendo Pude tomar experiencia La vida mucho te enseña Cuando los golpes son fuertes Hoy si yo tengo Lo digo De cualquiera Soy amigo Y respeto pa' que respete El fin lo que quise decirles Que todo trae faramaya Chequen bien la jata fixia Porque a veces no trae nada Y no está hablando Chabelo Es la marca registrada Que todo trae nada